El amante de Lucrecia 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 ¿Has podido averiguar algo? Pietro será asesinado esta noche César ha enviado a un hombre Ikeleto, el mejor sicario de Roma Nadie se va a perder Eso lo veremos Vamos ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale! ¿Tienes alguna información de Pietro? Es un actor y actuará en una representación teatral esta noche. ¿Tienes alguna información de Pietro? ¿Tienes alguna información de Pietro? ¿Te has descubierto de Pietro? Van a colgarle de una cruz. Zorro Micheleto le atacará con una lanza. ¡No puedes dejar pasar estos precios! ¡Espera! ¡Echa un vistazo! ¡Te prometo que no te decepcionaré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!